¿Os habéis preguntado alguna vez cómo comenzó todo? ¿Cuál fue el origen del universo y de la existencia entera? El misterio de la creación y de la vida como hoy la conocéis. Quiero que cerréis un segundo los ojos y penséis por un momento en la nada. Es difícil, ¿verdad? Pues voy a intentar poneroslo un poco más fácil. Pensad en unas ondas parecidas a las que genera una piedra en el agua y cómo, poco a poco, estas ondas se convierten en vibraciones. Ruidos. Ruidos inescufrables. Un caos absoluto. Ahora, imaginad que la suma de todos estos ruidos primordiales colapsan en una explosión. Aquí es donde yo podría entrar en juego. Y me podría divertir viendo todos estos ruidos para ir formando algo más lógico. Más armónico. Sonidos. 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 ¿Qué os parece si de repente estos sonidos pudieran formar algo más organizado? A más ridrigongo. ¿Qué os parece si de repente estos sonidos? ¿Qué os parece si de repente estos sonidos pudieran formar algo más organizado? Un poco más adelante en el tiempo, podría jugar con estos sonidos y juntarlos entre ellos para ir formando melodías. Sí, algo así me gusta. ¿En qué podría servir de algo como esto? ¿Qué os parece si de repente estos sonidos pudieran formar algo más organizado? ¿Qué os parece si de repente estos sonidos pudieran formar algo más organizado? ¿Qué os parece si de repente estos sonidos? ¿Qué os parece si de repente estos sonidos pudieran formar algo más organizado? ¿Qué os parece si de repente estos sonidos? ¡Gracias! 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 ¡え-o! ¡Woah! ¡Ey-yove! ¡Suscríbete al canal! 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 en el Parque de Atracciones de Madrid.